Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana maravillosa, que nos ha regalado un día más de vida, amén, para poder glorificar y ensaltar su nombre. Gloria a Dios. Le doy gracias a Él, porque Él tiene misericordia para cada uno de nosotros. Y también le doy gracias a los pastores por haberme permitido llevar esta cánsula de fe para ustedes, que la he titulado, Esfuérzate y sed valiente, amén. Gloria a Dios. Como dice Josué 1.9, Solo esfuérzate y sed valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A la lucha. Josué 1.9 nos invita, mis amados, a ser valientes y no tener miedo, porque Dios siempre estará con nosotros. A veces nos enfrentamos a situaciones difíciles que nos hacen sentir solos y desamparados, pero Dios está presente en cada uno de nuestros caminos. Él nos da la fuerza para seguir adelante y la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Aleluya. En la vida. Gloria a Dios. Si ponemos nuestra confianza en Él y seguimos su camino, nunca tendremos que temer o desanimarnos por algo. Podemos avanzar con valentía y seguridad, sabiendo que Dios nos guía y nos sostiene de su mano en todo momento, porque Él siempre está con nosotros. Él no nos abandona. Gloria a Dios. Aleluya. Es importante recordar, mis amados, que Dios no nos promete que la vida será fácil, pero sí nos promete que no tendremos que enfrentar nuestros desafíos solos. Al confiar en Dios y en su fuerza, podemos ser valientes y superar nuestros miedos con su ayuda. Aleluya. Podemos perseverar y alcanzar nuestras metas. Y recordemos siempre, mis hermanos, que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso que nosotros damos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que esforcémonos y seamos valientes, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Así dice la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Esforcémonos un poquito más, mis amados. Amén. Para nosotros poder alcanzar la meta que el Señor, este... En la meta que nos hemos propuesto. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que esforzarnos un poquito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas grande y poderosamente. Amén. Que Dios siga manifestándose en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y que siempre nos dé esa fuerza. Amén. Gloria a Dios. Dios que siempre renueve nuestras fuerzas como las de búfalo, como dice la palabra del Señor. Amén. Para no desmayar y seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendiciones, mis amados. Dios. Pero no desmayar...